Estamos con Ramiro Campodónico, ustedes ya lo conocen, yo en el programa en donde él habla sobre Tolkien, lo habrán reconocido, dejé toda la data acerca de este experto, músico, compositor, intérprete, con una ópera publicada, una ópera estrenada y una enorme trayectoria en el repertorio clásico. Realmente, y además quiero mencionar que es hijo de uno de los más grandes plásticos que dio la Argentina, del cual él se siente sumamente honrado de tener esa sangre. Hablando de sangre, últimamente con Ramiro nos está abullendo la sangre en las venas con un tema muy, pero muy especial. Ramiro, te dejo con la pista para nuestra audiencia. Bueno, Marcelo, realmente para mí es un gusto muy, muy grande estar nuevamente compartiendo un diálogo, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, hemos compartido diálogos creo que muy variosos y bueno, esta ocasión nuevamente para mí es un gusto muy grande, es un honor, como siempre, cada vez que compartimos estos diálogos y un gusto muy grande de hacerlo con tus oyentes, que sé que son personas que están realmente muy interesadas en estos temas que vamos abordando. Y el tema, ¿sabes cómo arrancaría, Ramiro, directamente? Leyendo del programa del Colón, la última versión de Carmen, leyendo la nota de Calisto Dieitio, que es el responsable de la puesta en escena que hemos visto en el Colón últimamente, dice, la puesta de Carmen cumple 25 años, era mi segunda ópera, no conocía bien el género. Ramiro, vos eras muy chiquito, pero yo me acuerdo de una puesta de forza en el Colón. Creo que estaba Giacomini en el elenco. Bueno, habían puesto una cruz enorme en medio del escenario, y sobre esa cruz, ojo, cruz sin hijo, no era el crucifijo, sino la cruz sola, una cruz protestante, una cruz enorme que ocupaba todo el escenario, y sobre esa cruz se iban, digamos, desarrollando las acciones, por llamar de alguna manera, la gente caminaba, se paraba sobre la cruz, le daba vueltas. Ese esperpento fue producido por un señor que en su momento tenía mucha nombradía, quien director teatral y autor teatral, Jaime Kogan. Ah, sí. Bien. Y yo me acuerdo que Kogan dijo que la ópera no le gustaba. Ojo, no es que no le gustaba forza, no le gustaba el género operístico. Claro, sí, sí. Eso pongámoslo con un ganchito, ¿no? Es como si de repente un veterinario odiara a los animales, o no le gustara, por lo menos no le gustara a los animales, qué sé yo, o un pintor que no le guste la plástica, o un músico que no le guste la música. Y en ese momento, y estamos hablando hace ya fácil 40 años de esto, en ese momento era una cosa, y esto le contamos a nuestra audiencia, era una cosa realmente muy anómala, muy insólita, que apareciera en ese tipo de puestas. Recuerdo una lectra de Roberto Oswald, creo que Lápiz era el escenógrafo. Que recurría a un manicomio. Sí, señor, exactamente, recurrió a un manicomio. Con lo cual pierde todo el sentido, el patos griego, todo el sentido de la gibris, la areté, todas esas características del teatro que creo que fue von Hossmann, el del libreto, y se pierde todo, porque en total, como estamos todos locos, bueno, yo me acuerdo que fue un abucheo generalizado. Y uno muy reciente fue en el Gran Abono, cuando en el final de Janis Kiki, le contamos a nuestra audiencia que en el final va a parar Janis Kiki al infierno, pero está contento porque por lo menos los pudo, digamos, estafar a los parientes de su hija, que se va a casar con una especie de Capuletti Monteschi, se casa con el otro. Van a parar todos al infierno. Janis Kiki dice, ecocicía, está bien, me lo tengo merecido. Pero todos los actores, todos los cantantes de la ópera de esa versión se fueron todos, 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 en medio de las llamas vestidos de etiqueta, como la gente del Gran Abono. Claro. Con lo cual, digamos, estos estafadores están diciéndote, digamos, nosotros somos estafadores y ustedes también. Bueno, se produjo un tole, tole impresionante. Pero, insisto, eran cosas contadísimas, contadísimas. Hoy ya estamos asistiendo a que esto es la norma. Incluso se ha visto una Carmen que Don José es asesinado por Carmen en lugar de, como si fuera un campeonato. A ver quién gana, mata, gana el que mata 1 a 0, ahora están 1 a 1. Una cosa increíble. La alteración del argumento a rolete. Y vos, Ramiro, tenés una explicación sobre ese fenómeno, que hoy día, insisto, es raro encontrar una ópera con una apuesta tradicional. Hoy por hoy es absolutamente infrecuente. Pero, ante todo, me parece que tenemos que ponernos en el contexto de que estamos en el medio de una revolución cultural brutal que viene siendo pergeniada desde hace décadas, que tiene mentores, que tiene ideólogos. Esto no es fruto de una moda, no es fruto de un capricho aislado de determinados regisers, sino que es parte de un trayecto de, si podemos utilizar la palabra, subversión cultural. Estoy convencido de que las óperas, las obras en general del pasado, que hoy todavía quedan como testimonios, me refiero a la literatura, a la forma de novelas, me refiero al cine clásico también, me refiero al teatro, y también, por supuesto, a la ópera, son obras, todas ellas, me refiero, por supuesto, a autores de la primera mitad del siglo XX, para atrás, autores que reflejan, en líneas generales, una cosmovisión de la vida que está en abierta contradicción con lo que plantea esta absoluta degeneración que promueve la posmodernidad. Entonces, la revolución hoy es una revolución a todo o nada, es a matar o morir, para que se pueda imponer una cosmovisión completamente antinómica y antagónica a aquella, es necesario destruir todos los cimientos, todos los pilares y todos los valores que, según nuestra concepción, hicieron grande a Occidente. Yo tengo un pequeño asterisco. Sería una caosvisión más que una cosmovisión, porque el cosmos es la perfección, digamos, esto es justamente todo lo contrario. Le ponemos un ejemplo muy cercano a la gente. Esta última escena paródica que se hizo en los Juegos Olímpicos, ahí tienen justamente el sentido que decía Ramiro recién, una cosmovisión alterada que esta vendría a ser una satanovisión. Una inversión, podríamos decir. Yo acá me gustaría, si te parece, Marcelo, analizarlo desde dos lugares. Primero, aplicarnos estrictamente al recurso de subversión cultural que se utiliza hoy por hoy en la ópera, y luego analizar, digamos, el programa de vida, o el argumento de vida que busca promover la posmodernidad con este tipo de personajes que llevan a cabo esta revolución cultural. Me parece un abordaje excelente, Ramiro. Adelante. En principio vamos a hablar del tema de la ópera. Nosotros asistimos en Carmen, como bien decías vos, a algo a lo que hoy estamos absolutamente acostumbrados en el mundo de la ópera, que es un trastoque absoluto de los contenidos de las óperas. Siempre, en la música, como toda arte performática, los músicos clásicos, nos subimos a un escenario a ejecutar un concierto para piano. Los cantantes de ópera se suben al escenario a interpretar vocalmente y también actoralmente una ópera como lo puede hacer un actor o una obra de Shakespeare o una obra de cualquier autor del pasado. Una vez que el artista se sube al escenario o va a llevar una obra al escenario, a través, por ejemplo, de una puesta en escena o una ópera o una obra de teatro, lo que se supone es que el artista lo que va a hacer es interpretar una obra. Siempre hemos hablado de que los artistas, que performáticos, digamos, somos intérpretes, que estamos al servicio, somos canales de la creación de un autor. Sin embargo, este término, porque las palabras tienen un poder y un sentido realmente muy, muy importante, este término ha sido sigilosamente cambiado por otro que, invito a quienes lo deseen, a buscar en internet entrevistas o artículos escritos por este tipo de regisseurs, esa palabra ya no se utiliza más. La palabra interpretar es una palabra que prácticamente ha quedado fuera de la terminología a la que estamos habituados dentro del mundo de la ópera y ha sido suplantada por otra palabra, que es la palabra clave para mí, que es la palabra resignificar. La palabra resignificar implica necesariamente tomar un significado, que es el significado que los autores de la ópera, empezando por sus libretistas, y a partir de la obra sobre la que muchos de estos libretistas se han inspirado, por poner el caso de Carmen sobre una obra de Merimé, los libretistas se han inspirado en ella, han creado un libreto, hay una serie de significados que emanan de este libreto, y el regisseur simplemente se dedica a tomar ese significado y reemplazarlo por otro, que es el resignificado que él quiere promover, y en algunos casos un significado que está en abierta contradicción con el significado de la obra. Es decir, aquí ya no se trata de un hecho interpretativo de la obra, sino un acto de resignificación que no es otra cosa, como decía antes, que un acto de subversión cultural. Esto hay que tenerlo muy claro. Camilo, vos sabés que esa palabra yo la aprendí gracias a vos en una de las entrevistas que te hice, y me parece tan significativa la resignificación, que una de las últimas cosas que yo hice en mi novela, La muerte por los mil cortes, fue cambiar la palabra interpretación, creo que decía Sheck, el regisseur malévolo, digamos, enviado por el demonio, él lo llama entonces mi resignificación de tal ópera, ¿ves? Eso a partir de lo que vos me enseñaste aquella vez. Ahora bien, con eso la novela tiene ya un sustento diferente, porque una cosa es interpretar y otra cosa es directamente resignificar. Entonces que nos llama mucho la atención una, en cierta parroquia que no voy a nombrar aquí en Mar del Plata, que he escuchado al sacerdote decir que no hace falta confesarse, que se burlaba en las iglesias que se dice, bueno, los que están en gracia pueden comulgar los que no, allí está el sacerdote, para, que es lo que toda la vida nos han enseñado. Bueno, me puse a investigar un poco, puse en el Google el nombre de este sacerdote y encuentro que en su congregación estaban todas las fotos de los sacerdotes y decía, ¿no?, que una de las palabras era, sí, que como que venimos a resignificar, no la resignificación. Fíjense ustedes que no solamente se aplica en términos artísticos, sino que también puedes hasta resignificar el Evangelio. Palabras claves. Ellos están intentando voltear, dar vuelta al mundo que nosotros conocemos, cuyos valores nos han sido comunicados por nuestros padres y abuelos, y están intentando implantar una revolución brutal en nuestro rostro que abarca todo tipo de conductas, sea la conducta humana habitual, nuestras costumbres, la educación y, por supuesto, la cultura. Y aquí hay otra parte importante que hay que mencionar cuando tocamos el tema de la ópera y que un poco lo anticipaba antes. Las óperas representan valores que son completamente antagónicos a los que promueve la posmodernidad que hoy nos toca. Un ejemplo un ejemplo concreto para que nuestra audiencia se sitúe en el contexto. Carmen es una obra que está ambientada en Sevilla, en Andalucía, en algunas partes de Ronda también. Está ambientada en el siglo XIX. Bueno, la versión que hemos visto en el Colón últimamente, hace un par de meses, está ambientada en Madrid a finales de la época de Francisco Franco, en donde se los muestra a los guardias civiles y a los legionarios, se los muestra en actitudes provocativas con las chicas. Bueno, aparece un bailarín, un torero, un bailarín completamente desnudo con los genitales al aire. Se rodea, digamos, hay una anelita que anda por ahí también. Siempre hay un chico, ¿viste? En el altar, llamémosle así la última escena esta maldita que se hizo en los Juegos Olímpicos, había un tipo con un testículo afuera y al lado un nenito. Siempre tiene que haber un nenito o una nenita, ¿no? Yo he visto una tosca con nuestro compatriota Marcelo Álvarez y Cristina Opolais que el sacristán está siempre acompañado de un nenito y en un momento dado le hace así en la colita como para que vaya para adentro. Por supuesto que es una alusión, uno no puede dejar de pensar en, uy, esto oscura, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos en medio de un mundo completamente depravado, no hay que tener miedo de decir estas palabras, un mundo completamente degenerado que no es un, la posmodernidad es igual a degeneración y esto lo podemos estudiar si vamos hacia los pilares de la posmodernidad, quienes han sido sus autores intelectuales icónicos, ¿no? Virgen Reich, por ejemplo, en el caso de la revolución sexual, porque aquí, digamos, hay una cuestión medular que hace esta cuestión de la resignificación de la ópera que siempre hay una obsesión muy marcada y que es lo que efectivamente más nos choca a todos alrededor de la cuestión sexual y evidentemente la posmodernidad orbita alrededor de la cuestión sexual y es, ahí vos mencionabas recién el caso de la iglesia, es muy triste que la iglesia, en el caso de aquellos que somos católicos, viendo la depravación, la degeneración que no es de ahora sino de hace mucho tiempo, que se ha desatado alrededor de la cuestión sexual, no ofrezca herramientas a un cristiano para tener escudo y espada frente a este mundo que nos toca vivir, ¿no? Eso que vos decías recién respecto de la ópera, mencionabas recién este tema de los niños, hay una apuesta, si no me equivoco, del mismo regisseur de la ópera Carmen que vos mencionabas, que hizo una apuesta de Tosca que está disponible para ver algún pasaje en internet, en YouTube, donde se ve una escarpia disfrazado como un semblante muy semejante o con un peluquín muy parecido al de Donald Trump, por supuesto siempre está la cuestión del sesgo anticonservador, ¿no? que él es propio al progresismo, pero también se ve el coro de niños, ¿viste? En el famoso Tedeum de Tosca, al final del primer acto está este supuesto escarpia disfrazado de Donald Trump y está rodeado de un coro de niños, hay un coro de niños parado atrás y una mujer que está completamente desnuda delante de escarpia, ¿no? completamente desnuda esta mujer se para se levanta y cuando termina el acto se va caminando entre los niños completamente desnuda pasa entre niños que son de ocho diez años o cosas por ahí entonces uno tendría que preguntarse probablemente esa señora es mayor de edad quien hizo la regí también es alguien mayor de edad los niños son menores de edad entonces yo simplemente le pregunto a las personas que nos están escuchando ¿cómo tendríamos que llamar a eso? ¿cómo tendríamos que llamar a eso? ¿sabés cuál es la respuesta? absolutamente nada con eso ¿sabés cuál es la respuesta que da la gente? y esto es un dogma que hemos heredado del liberalismo del relativismo liberal lo llaman arte entonces todo lo que sea considerado arte está permitido ¿ves? cuando yo era uno de los tantos que protestábamos en la época de aquella exposición que se hizo de las obras por decir alguna manera de León Ferrari que era una blasfemia detrás de la otra una jaula de pájaros cagando sobre imágenes de la Virgen bueno una cosa realmente increíble yo no quiero pensar que hubiera pasado si los pájaros se hubieran cagado sobre una estrella de David o sobre una una luna creciente la media luna indudablemente que todo ataque a los sistemas religiosos y a la religión católica son vituperables no lo propongo de ninguna manera pero realmente yo hablando con un muchacho católico me decía bueno hay que poner la otra mejilla es algo sumamente discutible que en otro momento lo vamos a decir porque ni siquiera Cristo puso la otra mejilla cuando le pegaron esa cachetada en el Sanedrín hay otros temas la diferencia que hay entre lo que es el hostess y lo que es el inimicus el enemigo privado pero el hostess el enemigo público de ese hay que defenderse exactamente se trata de corrupción moral de la sociedad acá hay un proyecto degenerador de la sociedad que está siendo muy aprovechado además por el poder es decir el tema de la revolución sexual someter a las personas a la pulsión sexual es una clavitud bueno ahí termina la anécdota de esta manera el chico ya digamos no tenía argumentos con respecto a lo de poner otra mejilla entonces sale con el tema del arte bueno es arte bueno vamos a hacer una cosa le digo fantástico yo te voy a pedir a vos que me des fotos de tu abuela y de tu mamá y yo con el photoshop las pongo a hacer una escena pornográfica vos que harías y te rompo la cara me dice bueno que pasa con la con nuestra madre la madre de todos los cristianos es entonces como es arte también tenés todo el derecho de ensuciarla de esa manera bueno es que el arte las actividades digamos incluso más allá del arte verdadero todo aquello que tiene que ver con el mundo del espectáculo hablemos de Hollywood hablemos de la industria del pop la música urbana que hoy cunde son instrumentos de corrupción social se han convertido en instrumentos de degeneración de las costumbres hoy nosotros vemos esta imagen que vimos en los Juegos Olímpicos y vemos un montón de hombres desnudos bailando alrededor de una niña y es una cosa absolutamente abarrante asquerosa e inmunda y quien apoya eso dice mucho de sí mismo pero no hay que olvidar que hoy vivimos en un mundo donde las mamás llevan de su mano a niñas de 8 años o 10 años a ver a ciertas cantantes del mundo de la música urbana ídolas digamos de las nenas de 8 años incluso de 6 años de 12 años y hacen virtualmente espectáculos eróticos sobre la escena entonces uno podría decir bueno el hombre que baila semidesnudo adelante de una niña es un degenerado y la mujer que baila semidesnudo adelante de una niña no sería también una degenerada sin embargo la revolución sexual eso ya lo ha lo ha avalado lo ha normalizado lo cual no quiere decir que sea normal ha normalizado lo abarrante lo cual no quiere decir que sea normal tanto en estas cuestiones como en la cuestión de la moda porque aquí creo que viene la otra cuestión medular alrededor de este tema que es el tema de la revolución sexual porque finalmente si vos te pones a estudiar la mayoría de estas puestas de ópera que estamos discutiendo alrededor de lo que siempre orbitan es alrededor de la cuestión de la sexualidad y estamos en un mundo donde permanentemente se está hablando de sexo desde la educación sexual integral que se da en los colegios hasta todas estas revoluciones alrededor de la sexualidad que promueve el feminismo por un lado el LGBT por el otro que van hermanados dicho sea de paso todo parece orbitar alrededor del sexo el sexo la sexualidad se ha convertido en un elemento utilizado por el poder de distorsión de los valores de las costumbres de los valores morales pero también un elemento fundamental de dominio porque se da una inversión absoluta de lo que es el sujeto antropológico que había promovido digamos el mundo occidental cristiano e incluso si queremos sacar la cuestión religiosa podríamos hablar de una moral natural de las personas una moral natural que vamos allá de la moral estrictamente religiosa que supone un ordenamiento donde la persona es cuerpo pero también es emoción razón y espíritu por lo tanto ese ordenamiento del cuerpo sometido a la razón y la razón sometida al espíritu implica una cosmovisión del hombre un sujeto antropológico del hombre que está en una contradicción en la que se promueve ahora es decir el hombre o la mujer completamente sometido al arbitrio de los impulsos y los deseos la pulsión esta sociedad pulsional que hoy se promueve que somete a la razón que somete a la emoción y por supuesto degrada y corrompe al espíritu ahora yo pregunto un sujeto antropológico como este no es un sujeto dominable fácilmente dominable porque además el poder te crea los deseos promueve el deseo promueve un sujeto pulsional y al mismo tiempo es el poder el que crea los temas de deseo para tener a la sociedad completamente sometida es bastante sencillo de analizar y mira por ejemplo Wagner hoy día incluso con la anuencia de sus descendientes Bayroy se convirtió en un circo fíjate vos que la música de Wagner apunta de la cintura para arriba y las puestas en escena que se hacen de la sopa de Wagner apuntan de la cintura para abajo todo está todo está alrededor de lo mismo constantemente y acá es la otra cuestión que me parece fundamental tocar en la charla que estamos compartiendo ahora que es cuestionar poner en el centro de la cuestión a la revolución sexual porque la revolución sexual es el elemento es la nueva revolución después de la revolución francesa que ha sido digamos una 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 fianzar el sentido de la modernidad no olvidemos que la revolución francesa en 1792 en la basílica de Notre Dame se pone un trono sobre el altar de la basílica de Notre Dame o una prostituta desnuda a la que se venera como la diosa razón ahí está la ilustración la famosa ilustración este del siglo XVIII tan ensalzada hoy el tipo de digamos de a qué le rendían culto a qué verdaderamente le rendían culto y pleitesía bueno esa revolución empezó en gestación y de una manera muy cruenta en aquella época pero a mediados de los 50 especialmente a partir de los 60 y con digamos afianzándose en los 70 vemos una revolución que ha trastocado por completo todos los valores de Occidente que ha convertido a Occidente en una sociedad completamente pulsional débil y dominable han creado un hombre debilitado en su virtud completamente sometido al instinto y una mujer que también está completamente sujeta y dominada por el instinto por el exhibicionismo ya sea por la moda ya sea por lo que se promueve ahora también en las redes sociales y demás atacar ahí es atacar el centro neurálgico de la posmodernidad y eso lo tenían bien claro Marcuse y Wilhelm Reich se hizo un buen agosto vendiendo aquello del Orgón esas máquinas del Orgón increíble y además me gustaría traer a colación y lo preparé muy especialmente para nuestra charla de hoy un pasaje de un artículo escrito por una señora de nombre Mallory Millet que fue que es la hermana de Kate Millet que es una de las figuras icónicas digamos de la segunda ola del feminismo tiene un libro que se llama Política Sexual que es un libro muy muy digamos muy importante dentro de lo que es la visión de la vida que promueve el feminismo radical en nuestro tiempo y la hermana de Millet relata un encuentro que tuvieron en casa de Kate Millet relata un encuentro donde esta señora como digo figura icónica del feminismo de la segunda ola estaba rodeada de un grupo de 11 mujeres realizando una suerte de ritual por llamarlo de alguna manera en la que ella decía algo a lo cual respondían las otras señoras que estaban ahí y lo que decían según el relato de la propia hermana de Kate Millet era lo siguiente ¿por qué estamos aquí hoy? para hacer la revolución ¿qué tipo de revolución? la revolución cultural ¿y cómo hacemos la revolución cultural? destruyendo la familia estadounidense ¿cómo destruimos la familia? destruyendo al patriarca estadounidense ¿y cómo destruimos al patriarca estadounidense? quitándole su poder ¿cómo lo hacemos? destruyendo la monogamia ¿cómo podemos destruir la monogamia? y el final el remate que es fundamental promoviendo la promiscuidad el erotismo la prostitución y la homosexualidad entonces este tipo de cosas se pregeniaban en la década del 70 con las grandes figuras de este tipo de movimientos y hoy tenemos la sociedad que tenemos no es demasiado difícil de entender no, es tal cual el tema es ahora poner el acento en la gente que ha recibido durante décadas todo este mensaje todo el mensaje que arrancó en la época de Gramsci con el granchismo con Antonio Gramsci y todo el trabajo de socavación de socavar la fe católica desde la corrupción del ama de casa decía mire cuando consigamos convencer al ama de casa que es ella la que lleva a los chicos a la misa ahí ya vamos a tener ganado un gran terreno después bueno aparece la escuela de Frankfurt vos como músico lo tenés adorno como musicólogo también y no creo que vos tengas los libros de adorno en todo el sentido lo digo pero bueno la cuestión es que todo eso fue socavando las bases no solo de la fe sino que al socavar las bases de la fe se socavan las bases de la sociedad aquello de Dios patria y familia puesto constantemente en entredicho produce este tipo de monstruosidades que te voy a contar ahora que me pasó hace unos 15 años en el taller una alumna centroamericana estábamos trabajando virtualmente como ahora y me acuerdo digamos que tenía un cuento era muy simple el cuento es una empleada una mucama de un prostíbulo la chica llega muy temprano al trabajo es la única que está es la que se encarga de barrar limpiar etcétera y aparece y aparece un cliente y el cliente como no hay ninguna chica de las de las prostitutas que atienden el lugar lo atiende la mucama y así termina el cuento yo le decía mirá realmente es notable como digamos la degradación moral de esta mujer que está bien planteado porque ya haciendo un trabajo todos los trabajos son dignos desde luego pero haciendo un trabajo como ese mucama de un prostíbulo y encima tiene que atender a uno de los llamados clientes realmente se completa todo el panorama y dice no no Marcia no 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 para nada yo lo que quise hacer era mostrar como esta mujer se realiza a partir de ese encuentro sexual o sea hoy día el empoderamiento pasa por tener un orgasmo Ramiro es increíble pero es así bueno el libro fundamental de Wilhelm Reich tenía que ver justamente con el tema del orgasmo es decir una sociedad como digo completamente pulsional donde lo que prima bueno y hablemos de Freud de hecho Wilhelm Reich era un seguidor de discípulos de Freud la centralidad de la cuestión sexual bueno adquiere en la posmodernidad pero además no solamente una centralidad sino como digo una inversión porque la sexualidad es parte natural de la condición humana pero siempre y cuando esté ordenada a un bien superior a una razón a un espíritu de un sentido trascendente de la sexualidad como una parte orgánica de lo humano no como una simplemente como una manera de alcanzar placer y servirse el cuerpo de otros para alcanzar placer también hay otra cuestión que mencionamos respecto al tema de la iglesia por ejemplo que tiene que ver con la ausencia yo diría fatídica de la iglesia en cuanto a la promoción de armas para contrarrestar esta revolución sexual del día de hoy ya sea para hombres o para mujeres en especial en la educación alrededor del pudor que es una palabra que hoy ha desaparecido del vocabulario de los sacerdotes modernos el pudor que no solamente involucra la manera en la que yo me muestro frente a otros por una cuestión de respeto hacia mi naturaleza humana y también de respeto humano hacia las otras personas para no ser instrumento de corrupción moral de otras personas sino también el cuidado del pudor de la mirada porque nosotros todos llevamos en la esencia de lo que realmente somos un pudor una pureza que debemos custodiar entonces no podemos permitir que digamos no tenemos por qué vernos expuestos a tener que ver ciertas cosas que pueden herir nuestra sensibilidad en ese sentido hay un un pasaje de un libro que adquirí recientemente que lo recomiendo se llama La escalada del erotismo tiene cuatro autores del noche oquiena suanazzi y garcía os porque es un libro de la década del 70 en momentos en los que la revolución sexual se estaba imponiendo de manera feroz y que analiza de una manera sumamente eclística toda esta escalada que lleva a una completa corrupción y degradación de la condición humana y hay un pasaje del libro que me gustaría citar que tiene que ver con el pudor que me parece muy interesante porque el libro dice así pudor es turbación debida al repentino y consciente prevalecer de la animalidad sobre la personalidad propia o ajena causado por un estímulo objetivamente inoportuno es un acto reflejo de la dignidad de la persona que se siente amenazada por el despertar inoportuno y prepotente de impulsos psicofísicos particularmente fuertes como y más que ningún otro los de carácter sexual es decir el pudor no solamente se trata de una cuestión que es fundamental que es la manera en la que nos mostramos frente al otro sino también la custodia al pudor que llevamos en la mirada y en el corazón no tenemos por qué vernos expuestos a la indecencia a la inmoralidad y sin embargo todo el mundo parece asumirlo como algo completamente natural bueno sobre esto desarrollar un recto escudo y una recta espada alrededor de esta cuestión porque el pudor verdaderamente es un arma un arma del espíritu un arma del corazón tenemos que armarnos y la iglesia está llamada a educar en esto y si no lo tenemos que hacer los laicos exactamente si no a los generales tenemos que ir los soldaditos sargentos alfiles etcétera pero fíjate que no solo que está recontra asumido sino que está estimulado el impudor la impudicia ojo y nosotros les aclaramos una cosa en la tradencia lejos está de nuestro ánimo de nuestra sensibilidad comportarnos como señoras gordas que se escandalizan de todo ojo lo nuestro no tiene que ver con una cuestión de indignación frente a las malas las malas costumbres que se imponen porque eso sería concretamente estar preocupado por las hojas de la planta podrida en lugar de ir a la raíz de la planta podrida ahí está un poco la cuestión el padre Sáenz en su libro siete virtudes olvidadas una de las virtudes que agrega justamente el pudor y lo distingue justamente la gran diferencia que hay con la vergüenza que sería la parte superficial de la cosa el pudor va directamente al alma ese estado de perturbación del alma más que del ojo así es ahí está en juego yo creo el sujeto antropológico del cual hablábamos antes el hombre cuya dimensión física está sometida a la recta razón y al espíritu en contradicción al sujeto postmoderno que es un sujeto completamente pulsional que se lleva como flameando como la bandera que flamea según los impulsos que vienen de afuera entonces son dos cosmovisiones volviendo a la palabra del inicio completamente antagónicas a veces hay personas que pueden arguir que la visión personal que podemos tener vos o yo Marcelo sea una visión reaccionaria y yo desde el punto de vista de la semántica la palabra diría se quedan cortos se quedan cortos nosotros representamos y estamos llamados a encarnar la suprema reacción la suprema reacción frente a la depravación que promueve la posmodernidad ser reaccionario es algo muy tibio es algo muy a medio camino lo nuestro va mucho más allá va a la raíz misma del problema al fundamento por eso otra mala palabra que se impuso es el fundamentalismo también que no es malo apoyarse en cuestiones fundamentales por ejemplo el integrismo también está vilipendiado pero el integrismo no es ni más ni menos que integrar todos los componentes todos los valores de la fe integrarlo en una sola cosa no es que bueno yo soy católico en esto pero no me vengan a mí con que las relaciones prematrimoniales son malas por ejemplo correctamente esa es la palabra que se usa para vilipendiar vos sos un integrista sos un reaccionario sos un fundamentalista sos un fascista incluso toda persona que tenga valores que no se puedan manipular desde afuera o sea toda persona que es verdaderamente crítica y tiene pilares sólidos interiormente y no se dejan manipular desde afuera es hoy un integrista exactamente y después digamos si hace unos cuantos posgrados puede llegar al grado máximo del insulto que es ser nazi ya directamente hay que estar fuera de la escala directamente Ramiro ahí está la cuestión clave la palabra manipular mirá nosotros Conomi hace unos 6 años nos hicimos amigotes en el colón de una pareja que de acá les mandamos un saludo que yo me acuerdo la primera ópera que vimos fue un Dido y Eneas que duraba 2 horas y yo me preguntaba ¿cómo Dido y Eneas? si yo tengo la versión de ¿cómo se llama esta Negra Marilche? Jesse Norman tenía otra de Colin Davis si dura una hora ¿cómo es eso que dura 2 horas el espectáculo? ¿qué hacen? bueno, era una pantomima ridícula con piletas como al estilo de Flavio Mendoza en el Maipo Ramiro ¿te acuerdas que era eso? bueno yo estaba a los gritos porque hacía tiempo que no pisaba el colón y era como un marciano que viene después de que se produjo el caos ¿no? yo le decía a la gente pero esto no es Dido le decía esto no es Dido le llamó la atención mi actitud y les expliqué y ahí trabamos relación y todo pero yo noto por ejemplo en ellos una especie de ¿cómo decirte? indulgente mirada hacia las puestas en escena que estamos viendo y este y me acuerdo que él el de la pareja le dijo a Nomi que bueno es un ayornamiento respecto de Carmen es un ayornamiento ¿no? y Nomi ¿qué fue lo que le dijiste? ¿te acordás? vení, vení 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 que estás vení que sos dueña del canal ¿tá? no, lo que yo le decía es que no hace falta ayornar o sea las obras universales las obras clásicas tienen su significado ya impreso digamos en la naturaleza humana ¿qué necesidad de ayornar? uno puede seguir viendo hoy en día a Shakespeare puede seguir viendo a Verdi puede seguir viendo a Wagner y sin embargo disfrutarlo sin necesidad de ponerle ningún toque moderno me parece que se tienen que ver igual se ven igual y se pueden interpretar igual que en su época y él te dijo uy el otro día lo escuché a Sabato en una entrevista que le hicieron diciendo exactamente lo mismo por algo será bueno claro hay valores que son perennes que van más allá de los contextos históricos y de las modas y que esas óperas encarnan vamos a poner por ejemplo una temática central quien escucha óperas quien está habituado a ir a ver óperas sabe que el amor romántico en la ópera es algo central la afinidad por ejemplo el amor romántico es algo central ahora sabemos bien que las ideologías en boga feminista LGBT o lo que sea pongamos en el nombre que queramos ponen en cuestión la idea amor romántica entonces claro hay un montón de obras que perduran que la gente escucha que sigue escuchando por las que se sigue emocionando que comunica una serie de valores que son o sea raigalmente antinómicas a lo que promueve promueve ese tipo de ideologías postmodernas entonces cuál es la solución cancelarlo ellos realmente quisieran hacerlo por eso odian la ópera consiguieron a la ópera simplemente un divertimento burgués porque ellos que son todos millonarios consideran que bueno son la vanguardia del progreso y los demás son unos vetustos reaccionarios a los que no merecen ningún tipo de atención y de respeto entonces se meten a transgredir y a invertir el significado de las óperas pero claro volviendo a lo que decíamos recién hay obras y no solamente óperas pasa con las películas hoy estamos viendo como Blancanieves o Cenicienta de Disney y el propio Disney le pone un cartel antes de iniciar una película que comunica lo más puro que pueda haber le pone un cartel como diciendo no representan los valores de esta película los valores que sostiene nuestra empresa cuando esa misma empresa se dedica a promover figuras del pop que prefiero no mencionar que son poco menos que fundamentos de esta pornocracia que nos toca vivir hoy esos son los valores que ellos representan y no se puede ver Cenicienta tranquilo estamos todos locos estamos todos locos por la parte es una esquizofrenia total ya que Fantasía ya que Blancanieves y esas grandes obras La Cenicienta ya que esas obras grandes del pasado del pasado de cuando Disney era Disney ya no representan el contenido de la empresa hace una cosa Flaco sacala de circulación hace lo mismo que hiciste con la del tío Remus que directamente la consideran racista etcétera y directamente la sacaron bueno hace lo mismo con Fantasía a ver cómo te van las boleterías claro pero ahí hay un tema con el cine todavía no lo pueden hacer de esta manera porque las películas ya están hechas claro pero con la ópera sí lo pueden hacer porque si bien no pueden cancelar la ópera la pueden subvertir desde dentro y de vuelta reitero esto no se trata simplemente de una serie de regisers medio con ideas locas o con una moral muy dudosa que se dedican a corromper las obras del pasado sino que hay un proyecto o sea estas obras representan valores que deben ser revocados de manera digamos de manera absoluta a esta sociedad un ejemplo en la Carmen la Carmen de siempre la Carmen Carmen la Carmen esencial Carmen era una prostituta prácticamente laburada de cigarrera pero le hizo la vida imposible a don José filtraba con todo el mundo le destruye la vida un militar de carrera termina convirtiéndolo en un asesino bueno la visión que se da de Carmen acá es que la heroína de la ópera es ella que con su empoderamiento sexual critica la doble moral de don José pero es un aprovechamiento hipócrita me acuerdo que yo estaba muy preocupado también con Butterfly porque que fue el año pasado si no me equivoco y la Butterfly decían que lo iban a hacer desde una perspectiva de género esa porquería ¿no? y yo digo la pucha ¿qué vamos a ir a ver? no sabes simplemente Ramiro vimos Butterfly o sea aprovecharon las autoridades para poner el cartelito ¿no? vean vean que vivos que somos y nada que ver porque Butterfly ya de por sí te está mostrando un comportamiento pecaminoso no en este caso de una mujer sino de un hombre que deja embarazada a una pobre japonesita que está sin recursos y que después encima viene a sacarle el hijo y este y mostrarle de paso a la mujer norteamericana con la que se casó entonces es una porquería y alguien va a atreverse a decir que Pinkerton se ve liberado sexualmente y que él tiene derecho a hacer todo lo que hace exactamente exactamente le hacen el clavo porque aquí hay una una cuestión de doble moral el progresismo está lleno de actitudes de doble moral brutales pero esta doble moral se basa en el fundamento ideológico sobre el que se cimentan ellos representan un neomarxismo y el neomarxismo se digamos se fundamenta con esta idea de trasladar esta lucha entre el proletariado y la burguesía entre el oprimido y el opresor al terreno de lo humano al terreno de las relaciones humanas entonces el hombre es el opresor por lo tanto todo lo que haga va a estar mal y la mujer es la oprimida por lo tanto aunque ella se comporte de la manera más depravada que pueda existir siempre se va a mostrar eso como algo virtuoso como una maravilla y como algo que es digno de ser imitado yo acá me permito citar un pasaje el pasaje probablemente más célebre que todo el mundo conoce de la ópera Carmen que es la habanera de Carmen en un momento de la habanera Carmen dice lo siguiente el amor es un gitanillo que nunca conoció ley alguna el amor obviamente acá Carmen se está refiriendo al frirteo sexual digamos no se está refiriendo por supuesto Carmen a un amor raigal y profundo a un amor valeramente humano sino un amor animal ella es una mujer absolutamente indecente generada diría yo y ella ve al amor desde ese lugar llama amor a eso ella dice el amor es un gitanillo que nunca conoció ley alguna o sea que no hay ningún tipo de límite para conseguir los fines podríamos decir y sigo con el texto de ella y fíjate lo que dice si tú no me amas yo te amo y si yo te amo ten cuidado entonces yo preguntaría si esto fuera al revés lo dijera un hombre ¿qué pasaría? y te cierran el teatro y yo veo un montón de mujeres diciendo Carmen en la libertad del empoderamiento femenino que doble moral esto deja esto es fundamental deja muy expuesta a las personas cuando las personas de una manera simplemente por subirse al trencito de la moda avalan este tipo de cosas y dicen qué maravilla qué maravilla qué maravilla dejan expuesto lo que son una persona que avala a una tosca a una mujer desnuda que se pasea entre menores de edad aunque lo quieran adornar con que es arte lo que sea dejan expuesto lo que son una persona que avala esto que dice Carmen que si lo dijeron varón sería acoso sexual lo dice Carmen y es mujer empoderada bueno eso deja en exposición deja completamente al desnudo con qué tipo de personas estamos hablando exactamente exactamente bueno la verdad que es completo todo el panorama que has trazado querido Ramiro y para hablar justamente de aquel obstáculo que significaba para el demonio el catejón hoy día en círculos católicos se comenta que el catejón fue precisamente Benito XVI el último obstáculo que quedaba para tirar abajo esa actitud de la cúpula eclesial nos deja absolutamente desprotegidos empezamos a darnos cuenta de que en el arte todo es permitido mientras sea arte o sea y aparte que es arte el arte es lo que yo considero que es si hay gente que está dispuesto a pagarlo va a decir que eso es arte también así que bueno procuramos entonces con este grano de arena avisar despertar la conciencia de nuestra querida audiencia para que no se dejen meter al perro tan fácilmente esto no es un ayornamiento esto es un emputecimiento y hablando de lo que lo que decías vos acerca de las características que cobraba el marxismo antes cuando peleaban por los derechos del trabajador y todo desprotegidos desposeídos carenciados todo está en el lenguaje un tipo carenciado es porque alguien lo carenció la sociedad es la culpable fantástico que cantaban digamos los subversivos de hace 50 60 años cantaban esto no somos putos no somos faloperos somos soldados de farby y montoneros y ahora qué pasó por eso te digo que es absolutamente insostenible todo esto se cae por su propio peso realmente pero el daño que generan se están llevando puesta la familia se están llevando puesta la inocencia de los niños tal cual la inocencia de los niños nadie le importa eso se están llevando puesta la inocencia de los niños reitero hay mamás que llevan de la mano a sus hijas a ver shows de ciertas estrellas de la música urbana del pop como lo quieras llamar que son corruptoras sociales o sea es pornografía explícita delante del rostro de niños ya no es simplemente por un público adolescente es por un público de niños nos estamos acostumbrando a cosas que son terribles y de las que lamentablemente creo que no se vuelven se están llevando puesto el arte se están llevando puesto la música clásica porque podríamos hacer otro capítulo más adelante hablando de otras cuestiones de la música clásica que no son solamente la cuestión de la ópera la música clásica también está entrando en un cono descendente en ciertas conductas abarrantes y lamentables de muchas de sus figuras que realmente causan pena y dolor porque estamos hablando de Beethoven estamos hablando de Mozart estamos hablando de Bach estamos hablando de la música urbana estamos hablando de otro tipo de cosas está llevando puesto todo no hay nada que está quedando en pie y también se están llevando puesta lamentablemente a la propia iglesia católica que tranza con el mundo de una manera muy lamentable y que deja germinar dentro propio dentro de sí una corrupción de la cual también es difícil de salir porque el tema de Dios es fundamental y te cuento una anécdota para ir cerrando bueno vos tuviste el mismo maestro que Marina como en el coro de niños te acordás Valdo Llamarelo un maestro que como extrañamos aquellas notas en estos programas de Paula Suárez Utivay dicho de paso la cuestión es que otra gente completamente distinta es otra música cuyos valores y principios eran completamente distintos y otro público también esa es la otra otra eso también porque este abono nuevo va gente que le da lo mismo ir a ver cómo se llamaba esta piba que fueron a ver la de Milay Katia Flores como es Justa Flores la imitadora que fue la mina de Milay hace muy poco Fátima Flores ahí está le da lo mismo ver Fátima Flores que ver una ópera en el Colón da igual la cuestión es que en la oficina al día siguiente decir ah estuve en el Colón un día va a pasar que ya no va a ser prestigioso ir al Colón desgraciadamente te cuento la última hablando de de nuestro maestro mi hija Marina participó en el en el coro de niños del Colón durante dos o tres años bueno le tocó hacer aquellas versiones en español de Hensel y Dretel esa especie de Wagner en miniatura que es Humperdin una ópera realmente maravillosa y Hugo Midón que era el que ponía la apuesta yo me acuerdo de un reportaje que le preguntaron y tuviste que cambiar y si hubo que cambiar algunas cosas en el coro original le cuento esto lo sabes de sobra Ramiro pero le cuento a nuestra teleaudiencia que en el coro final cuando los chicos vencen a la bruja entonan un himno de alabanza un coro de alabanza a Dios agradeciéndoles que Dios le dio la fuerza para poder espiritual y física para poder combatir a la bruja bueno todos los dos mil chicos que fin de semana cada fin de semana iban a ver la ópera que tenían la oportunidad de escuchar de alguien la palabra Dios en este caso no porque lo que el señor Hugo Midón cambió fue el texto del final entre otras cosas decía justamente que gracias a nuestra fuerza de voluntad hemos podido vencer a la bruja entonces más claro el hombre convertido en Dios exactamente más claro échenle agua muchachos y vos me decís pero ¿por qué lo hacen eso Marci? bueno es para allornar porque como ya la gente no cree en Dios no la gente no cree en Dios gracias justamente a este tipo de actitudes esto es un proyecto no es simplemente allornar que las personas no se den cuenta de este tipo de cosas muestra el nivel digamos de debilidad en cuanto a poder elaborar un pensamiento crítico respecto a la realidad que nos toca yo aquí quisiera también a modo epílogo Marcelo transmitir comunicar o insistir sobre estos temas o hacer un llamado también a las personas que nos están escuchando a realmente plantarse muy firmemente en contra de estas cosas que están pasando y verdaderamente a levantar a murallarse frente a la corrupción que plantea o que promueve la posmodernidad llamo por un lado a los hombres a vivir una vida de virtud una vida de excelencia una vida donde puedan forjar una fortaleza en su alma de gran profundidad yo estoy realmente contento hasta cierto punto dentro de lo feo que se puede ver hoy por hoy están surgiendo en las redes ciertos movimientos ciertos canales ciertos contenidos dirigió muy especialmente muchas veces hacia un público masculino dirigidos a fortalecer en la virtud frente a un mundo que corrompe también invito por otro lado a las mujeres a recuperar el sentido del pudor de la virtud de comunicar estos valores de educar a las hijas a las niñas a los jóvenes educar entre ellas en la virtud tanto hombres como mujeres tenemos que educarnos en la virtud porque la virtud es una espada es una espada capaz de destruir de un solo mandoble la bajeza postmoderna que los medios de comunicación el sistema dominante la política buscan digamos llevar a cabo en el conjunto de la sociedad buscan envenenar a la sociedad bueno la virtud es un revulsivo contra esto para escupirse hay que partirle el yunque a mime de un solo espadazo no es cierto exactamente como Sigfrido así es Ramiro muchísimas gracias por esto fue una hora de una conversación que para mí pasó en 5 o 10 minutos la verdad no va a ser la no es la primera ni va a ser la última te agradezco muchísimo Marcelo realmente compartir siempre un diálogo con vos es siempre un placer realmente muy grande compartimos ideales luchamos por esos ideales no nos callamos decimos creo que el mal avanza porque la gente calla y creo que nosotros también aparte de hacer lo que hacemos como artistas estamos llamados dado que Dios nos dio también la oportunidad de poder comunicar a través de la palabra dar un mensaje y fortalecer a otras personas así que te agradezco mucho Marcelo por darme esta oportunidad de compartir este diálogo juntos y poder comunicar estas cosas bueno queridos amigos esto ha sido todo por hoy no es es un primer capítulo ojo no se crean que la cosa se agota aquí y comenten compartan si quieren contarnos algún episodio que les haya sucedido algún episodio incluso de resistencia lo primero que tiene que hacer una mujer con sus hijas es vestirla como nenas no vestirlas como pequeñas prostitutas así que bueno dejen los comentarios like compartir y el que se quiera desuscribir el canal ya otro va a ocupar su lugar hasta pronto amigos gracias por todo y Gracias por ver el video.